Muy buenos días y mientras que ustedes se preparan en sus casas para escuchar y celebrar la Santa Misa y recibir una comunión espiritual, nosotros preparamos el altar aquí en la Inmaculada para poder celebrar junto con todo el mundo, porque cuando se celebra la Santa Misa se reúnen todos los del mundo y los del cielo, los ángeles y los santos, entonces estamos en comunión con ellos, vamos a prepararnos espiritualmente para celebrar los misterios divinos de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Gracias. 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 San jaquín. Gracias. Gracias. Questions. Gracias. racist. Gracias. namejamup Seniors mi Dios y mi defensa. Hoy el Señor Jesús hace uno de sus más grandes milagros, quizás su mejor milagro de todo, y levantar a Lázaro de la muerte. Y eso es lo que queremos que el Señor haga con nosotros, levantarnos de nuestras, lo que nos causa morir, nuestros pecados. Hermanos y hermanas, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y los lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Amén. 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 Porque del Señor viene la misericordia y la abundancia de la redención, y Él redimirá a su pueblo de todas sus iniquidades. Perdónanos, Señor, y viviremos. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Romanos Hermanos, los que viven en forma desordenada y egoísta no pueden agradar a Dios. Pero ustedes no llevan esa clase de vida, sino una vida conforme al Espíritu, puesto que el Espíritu de Dios habita verdaderamente en ustedes. Quien no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. En cambio, si Cristo vive en ustedes, aunque su cuerpo siga sujeto a la muerte a causa del pecado, su Espíritu vive a causa de la actividad salvadora de Dios. Si el Espíritu del Padre, que resucitó a Jesús de entre los muertos, habita en ustedes, entonces el Padre, que resucitó a Jesús de entre los muertos, también les dará vida a sus cuerpos mortales, por obra de su Espíritu, que habita en ustedes. Palabra de Dios. Te alamamos, Señor. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Voy a usar la forma breve del Evangelio. En aquel tiempo, Marta y María, las dos hermanas de Lázaro, le mandaron decir a Jesús, Señor, el amigo a quien tanto quieres está enfermo. Al oír esto, Jesús dijo, esta enfermedad no acabará en la muerte, sino que servirá para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús amaba a Marta y a su hermana y a Lázaro. Sin embargo, cuando se enteró de que Lázaro estaba enfermo, se detuvo dos días más en el lugar en que se hallaba. Después dijo a sus discípulos, vayamos otra vez a Judea. Cuando llegó Jesús, Lázaro llevaba ya cuatro días en el sepulcro. Apenas oyó Marta que Jesús llegaba, salió a su encuentro. Pero María se quedó en casa. Le dijo Marta a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero aún ahora estoy segura de que Dios te concederá. ¿Cuánto le pidas? Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta respondió, ya sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y todo aquel que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees tú esto? Ella le contestó, sí, Señor. Creo firmemente que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Jesús se conmovió hasta lo más hondo y preguntó, ¿dónde lo han puesto? Le contestaron, ven, Señor, y lo verás. Jesús se puso a llorar, y los judíos comentaban, ¿de veras cuándo, cuánto lo amaban? Algunos decían, no podía este que abrió los ojos al ciego de nacimiento hacer que el hace no muriera. Jesús, profundamente conmovido todavía, se detuvo ante el sepulcro, que era una cueva sellada con una loza. Entonces dijo Jesús, quiten la loza. Pero Marta, la hermana del que había muerto, le replicó, Señor, ya huele mal, porque lleva cuatro días. Le dijo Jesús, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra. Jesús levantó los ojos a lo alto y dijo, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo ya sabía que tú siempre me escuchas, pero lo he dicho a causa de esta muchedumbre que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Luego gritó con voz potente, Lázaro, sal de ahí. Y salió el muerto, atados con vendas, las manos y los pies, y la cara envuelta en un sudario. Jesús les dijo, les sáctenlo para que pueda andar. Muchos de los judíos que habían ido a casa de Marta y María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues hermanos y hermanas, de nuevo, qué bueno estar con ustedes espiritualmente, aunque no físicamente, juntos. Quizás ustedes que están mirando con mucho sospecho el video, están viendo que la cara del Padre Juan Antonio se ha cambiado un poquito. Si es cierto, tengo ahora una barba. ¿Por qué? Bueno, es porque la gente no da dinero en la colecta, entonces no tengo nada de poder afeitarme. No puedo ir a hacer compras. No, no se crean. Es un tiempo de cambios. Y hay que reconocer que es un tiempo no normal. Entonces eso me ayuda a recordar que andamos en tiempos bien diferentes. Y eso me llama la atención, de recordar a rezar por todos los que están lejos de nosotros. En particular, en la Santa Misa. Y eso es lo que quiero compartir un poquito con ustedes. Entonces, qué raro es celebrar la misa sin gente, sin gente. Obviamente estamos así, en un cierto sentido, en contacto por medio de estos medios sociales. Pero no es normal. No es normal. Falta mucho, ¿no? Yo no sé cómo se sienten ustedes, pero a mí me gusta ver la iglesia lleno de gente cuando celebro la misa. Por eso celebremos la misa, para dar gloria a Dios, pero también para alimentar espiritualmente a la gente. Y en este sentido, mi gente tiene hambre y yo no les puedo satisfacer. Y eso me duele. Y también falta poder ver sus caras en las bancas. Algunos bien alertos, escuchando la palabra de Dios. Otros bien tomando su siesta, bien tranquilos, soñando con los ángeles. Todos los extraños de no poder verlos aquí. Y eso es algo bien extraño, ¿no? Porque eso es lo esencial de un sacramento. Gracias a Dios tenemos las escrituras. Y eso nos alimenta. Pero no es lo mismo. Las escrituras alimentan a todos los cristianos, incluyendo a los protestantes. Pero la diferencia de un protestante y un católico, es que los católicos necesitamos los sacramentos. Sobre todo la Eucaristía. ¿Por qué? Porque necesitamos tocar a Jesús. Necesitamos saborear a Jesús. Necesitamos poder ver a Jesús. Así como me siento bien extraño de no poder verlos a ustedes en la misa. Quiero después de la misa saludarlos con un abrazo. De darlos la mano y firmar que los niños del primer comunión han asistido a la misa. Así todos nosotros que somos católicos tenemos deseo de poder tocar a Dios. Tocar a Jesús en la Eucaristía. Entonces este momento, aunque estamos en contacto, nos duele. Porque espiritualmente estamos lejos también. Lejos de la Eucaristía. De poder comulgar. Nos falta. En este sentido, yo entiendo el deseo también de Jesús en el milagro de levantar a Lázaro de la muerte. En un cierto sentido, Lázaro está atado, sus manos, sus pies, hasta su cara en un sepulcro. Y no pudo tocar, ni ver, ni abrazar a sus hermanas, Marta y María, ni a Jesús. Pero Jesús vino y su deseo es de levantarlo de la muerte, desatarlo. ¿Y qué hizo Lázaro? Después de estar liberado de sus bandas. De sus bandas. Yo me imagino que él fue corriendo a dar a Jesús y a sus hermanas un gran abrazo. Un gran abrazo. Y eso es lo que Jesús quiere con nosotros. Que un día pronto podemos reunirnos en la Santa Misa y abrazar a Jesús en la Eucaristía. Y al final de la misa, abrazarnos el uno al otro. Igual como Lázaro. Y también es un momento de recordar a los católicos en otras partes del mundo, por quienes esta realidad de no poder asistir a misa por un mes, dos meses, a veces tres meses, es lo normal. Ustedes saben que en varias partes de América Central, Suramérica, partes de África, partes de la India, donde la gente vive lejos de los pueblos, en los ranchitos, el sacerdote solo puede venir a su pueblo a celebrar la misa quizás una vez al mes, una vez cada dos meses. Y en este sentido, la gente, esa es su vida normal, sacramentalmente. Ellos no pueden recibir los sacramentos, sobre todo la Eucaristía, todos los domingos como nosotros. ¡Qué privilegio! ¡Qué bendición! Entonces, en este momento en que nuestras manos están atados, nuestros pies están atados, no podemos ir a la iglesia y abrazar y saborear a Jesús en la Eucaristía, vamos a pensar en ellos. Porque en dos meses, en tres meses, regresamos a lo mismo, a lo regular para nosotros. Pero ellos, no. Ellos van a seguir atados, sin la posibilidad de recibir a Jesús, hasta que viene el sacerdote en su pueblito. Como Jesús vino al pueblito de Lázaro y Marta y María y dijo, ¡Desátenlo! Y ellos van a poder acercarse a Jesús, abrazarlo y recibirlo en la comunión. Este día de domingo de quinto, domingo de cuaresma, vamos a darle gracias a Dios por los gran dones, Él nos ha dado sobre todos los sacramentos, y pensar en los que no tienen este gran don a sus manos. Así como nosotros ahorita, y como los que siempre viven así. Alabado sea Jesucristo. Continuemos ahora con nuestra fe y nuestra profesión de fe, el credo, diciendo, Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado lo creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de poncio privado, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo. Y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para buscar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. En el Señor hay misericordia infinita. Con plena confianza, llevemos nuestras peticiones ante Dios. Para que la Iglesia, que es una santa católica y apostólica, siga proclamando el valor de la vida humana, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que las naciones del mundo conozcan el amor y la paz de Jesús, quien lloró por Lázaro, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que los que se preparan para recibir los sacramentos de iniciación, aprendan a morir en sí mismos como Jesús nos enseñó, y resuciten como Lázaro, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que los enfermos recobren la salud, los moribundos reciban consuelo, y los encargados de cuidarlos sean renovados en su espíritu, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que los reunidos en torno a esta misa, aquí o en sus casas, extiendan sus brazos con amor hacia aquellos que viven en la amargura, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Y por todas las peticiones particulares de esta Santa Misa, en la que pedimos por Nino de Antona y David Araujo, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Dios amoroso, Tú resucitaste a Tu Hijo de la muerte. Escucha nuestras oraciones y condúcenos a una vida nueva. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En este momento, por lo regular, tomamos una colecta y preparamos el altar. Los que están en sus casas, todavía necesitamos sus donaciones para pagar los gastos de la iglesia. Y en la entrada, por el lado de la iglesia, hay una caja que dice Four Bucks, y ahí se echan sus donaciones para los pobres. Pero también, si quieren dar sus donativos para la iglesia, pónganlo en un sobre con su nombre y dirección para que reconozcamos de quién vienen las donaciones. Y muchas gracias. Gracias. Bendito seas, Señor, Dios del Universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de Tu generosidad y ahora que presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del Universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de Tu generosidad y ahora que presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, bendito seas, bendito seas, Señor, bendito seas, bendito seas, Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Escúchanos, Dios Todopoderoso, y concede a tus siervos, en quienes infundiste la sabiduría de la fe cristiana, quedar purificados por la eficacia de este sacrificio por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes, con tu espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios, es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque Él, como verdadero hombre, lloró la muerte de su amigo Lázaro, y como Dios Eterno, lo hizo salir vivo del sepulcro. Él mismo, compadecido de todos los hombres, por medio de sus sacramentos, nos conduce a una vida nueva. Por eso los ojos de los ángeles, eternamente con júbilo, te adoran, y también nosotros unimos a ellos nuestras voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, 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 es el Señor Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, osana en el cielo. Bendito es que viene en nombre del Señor, osana en el cielo. Santo, 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 eres el verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándole gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de ella, porque esto es mi cuerpo. ¿Qué será entregado? Por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándole gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mil. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de tu salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servir en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro Bispo Antonio, y todos los pastores que cuidan del pueblo, llévela a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han huerto en tu misericordia, admítenlos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo, San José de los Apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus salvejas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre, omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Para que venga el Señor pronto a desatarnos, para que podamos abrazarlo a Él en la Eucaristía, rezamos como Él mismo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les dejo. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor es de siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Amén. Amén. Señor, no soy digno de que me entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para hacer algo. Amén. Haciendo una comunión espiritual, vamos a rezar la antífona de la comunión. Todo el que está vivo y cree en mí no morirá para siempre, dice el Señor. Gracias. 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 Oremos. Que rogamos Dios Todopoderoso, que podamos contarnos siempre entre los miembros de aquel cuyo cuerpo y sangre acabamos de colgar, el que vive reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes, con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, diciendo sobre ustedes. Amén. La misa ha terminado, pueden irse en paz. Demos gracias a Dios. Gracias.